Hola, muy buenas a todos, forajidos. Bienvenidos a una nueva actualización semanal para Red Dead Online. Hoy vamos a repasar todos los cambios de la nueva actualización de esta semana. El evento del mes continúa, sin embargo. Hoy, 11 de enero, es el comienzo de una nueva semana de bonificaciones, artículos gratis y mucho más. Así que, forajido, si te gusta el vídeo en cualquier momento o te resulta útil, agradecería muchísimo que pulsaras el botón de like. Y sobre todo, si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead, Redemption 2 o Juegos de Rockstar, no olvides pulsar el botón de suscripción con tu campana de notificaciones activada, para no perderte ningún vídeo que publiquemos aquí en el canal. Pues bien, queridos hermanos, hoy día es 11 de enero y hay una nueva semana de bonificaciones y cambios. En primer lugar, simplemente por entregar la colección semanal de esta semana, que podemos recoger en cualquier oficina de correos o en tu propia caja del campamento, se compone de un whisky de Tennessee, el whisky irlandés y el whisky escocés, perdón, vamos a recibir un mapa del tesoro para el coleccionista, completamente gratuito. También, si participamos en una ronda de series a las armas con nuestra cuadrilla persistente, vamos a conseguir gratis un mapa del tesoro que nos va a llevar hasta un botín enterrado al norte de Tumbleweed, por lo cual vamos a recibir mínimo un lingote y unos 200 dólares, que es lo que suelen otorgar estos gofles. ¡Oh mamilla! Seguimos. También, simplemente por ganar una partida de series destacadas esta semana, simplemente por ganarla, vamos a recibir un 30% de descuento en la compra de un revólver, y aquí recomendaría que utilizaras este cupón en el revólver NAVIL, para mí el mejor de toda la clase. Ahora vamos a repasar todas las modificaciones que nos van a esperar a lo largo de las próximas semanas, valgame la redundancia. A partir de la próxima semana, desde el 18 al 24 de enero, las series de conquista pasarán a formar parte de series extremas. Además, si completamos cualquier oportunidad de Blood Money con tu cuadrilla persistente, vamos a recibir 25 bonos capitales. ¡Oh, capitales! Y no solo eso, también, cazar cualquier animal legendario o tomar la muestra de él, vamos a recibir 100 cartuchos de munición para fusil con punta dividida completamente gratuito. Y por último, la próxima semana, simplemente por participar en series nominadas de la semana que viene, vamos a recibir un 30% de descuento en el arma de repetición que elijamos. La próxima semana, del 25 al 31, última semana de bonificaciones, van a introducir fiebre de armas por equipos en series extremas, a la par que nos van a hacer ciertos regalitos. Y es que por jugar la serie con tu cuadrilla persistente en cualquier momento de esa semana, vamos a recibir una chaqueta porter gratis. Además, por completar la misión de venta del comerciante o del licorista, cualquier venta de licor o licorista, vamos a recibir... Perdón, licor o licorista... ¡Comerciante o licorista, Germán, despierta! ¡Estás dormido, Billy! Bueno, vamos a recibir la chaqueta Bimbo. Y por último, esa semanita, la última semana de bonificaciones de enero, recuerdo, el 25 al 31 de enero, simplemente por participar en series nominadas, vamos a recibir un 30% de descuento en un arma de repetición. Esto es la última semanita de enero, la última semana de bonificaciones. Y aquí quiero recordar una cosita, rápidamente. Recordamos que hasta el próximo día 1 de febrero, vamos a poder disfrutar de bonificaciones muy exclusivas y muy jugosas, como viene siendo pagando el doble de experiencia, dinero y oro, en cualquier misión de la trama, en la Tierra de las Oportunidades. Aquí recuerdo una cosita. Simplemente por completar, destrozada por el dolor, creo recordar que es la última misión de esta trama, vamos a recibir 5 lingotes de oro en descuento en la compra de cualquier rol. Además, también recuerdo que están pagando series a las armas el triple de experiencia en tarjetas de habilidad, en cartas de habilidad. Aquí hago un inciso y recuerdo que a todo aquel que está empezando a jugar, esta es la mejor oportunidad para subir tus cartas de habilidad, ya que recuerdo que en series a las armas están pagando el triple de experiencia de cartas de habilidad hasta el próximo día 1 de febrero. También están pagando el doble de dinero y experiencia hasta el próximo día 1 de febrero en todas las series destacadas. Y por último, las guaridas. Completar guaridas pagará el doble de dinero y experiencia. Además, saquear a los fugitivos nos dará más capitales. Así que es algo muy lucrativo. Que te jodan, Rockstar. Y por último, vamos a recordar todos los descuentos existentes que tenemos hasta el próximo día 1 de febrero. En primer lugar, tenemos un 50% de descuento a la hora de personalizar nuestro personaje en el creador de personajes, que no me salía. En fin. También, tenemos un 30% de descuento a la hora de comprar sombreros en el catálogo de ropa. Y por último, queridos hermanos, quería recordar que tenemos un 30% de descuento a la hora de comprar caballos Nokota y Mustangos. Y aquí quería recordar una cosita, o mejor dicho, aclarar algo. Ya que los Mustangos es el mejor caballo que puedes comprar ya que no tiene restricción de nivel. Y sobre todo, subir los núcleos de vida y resistencia es relativamente fácil con este caballo. Así que es algo, un caballo, mejor dicho, muy importante para alguien que no está empezando. Además, su precio son de 500 dólares, por lo cual esta semanita con el descuento del 30%, te saldrá el caballo en 350 dólares. Y sinceramente, para mí este caballo, el Mustango, es el mejor que te puedes comprar al empezar del juego o no tan empezado, ya siendo un veterano. Su comportamiento es ejemplar. La verdad, no tengo ningún problema con este caballo desde que empecé. Ya me lo recomendó Marmolín, un amigo mío, y desde que lo probé, estoy enamorado. Sobre todo, características muy importantes, como vienen siendo la velocidad o la aceleración, están muy bien equilibradas para este caballo. Y lo más importante es que los núcleos de vida y resistencia aumentarán rápidamente con el vínculo. El vínculo sube muy rápido con este caballo. Al igual que os aconsejo que realicéis las misiones de la trama de las oportunidades. Ya para finalizar, antes de ir con el movimiento de Save Rated Online, que esto te está trayendo bastante cola. Me estoy poniendo hasta nervioso. Bueno, antes de ir con ese movimiento, recordamos, vuelvo a repetir, que es muy lucrativo realizar las misiones de las oportunidades. ¿Qué me pasa? Joder, en la boca otra vez. Recordemos que están pagando el doble de dinero, doble de experiencia y doble de oro. Por lo cual, misiones que duran 12 minutos, normalmente suelen pagar 0.32 pepitas de oro. Actualmente pagarán 0.64 por 12 minutos de tiempo en una misión. Lo que viene siendo una puta locura. Si esperas hasta los 30 minutos, ganarás hasta 0.96 lingotes de oro por 30 minutos de misión. Y esto viene siendo casi un lingote de oro. Repito, un lingote de oro por una misión de 30 minutos. Así que apuesten fuerte durante todo el mes en estas misiones de oportunidades. Si aún no tenéis todos los roles comprados o lo que os haga falta de oro. Porque es una puta mina de oro. Literal. Y ahora, hablemos un poco del movimiento que está cobrando mucha fuerza a las redes sociales. Twitter, Instagram, en todas las redes sociales. Y es que la comunidad de jugadores de Reddit Online se ha puesto en alza y se ha puesto en guerra contra Rockstar. La comunidad de usuarios se ha organizado bajo el hashtag Save Reddit Online para expresar sus quejas ante la falta de actualizaciones y expansiones. Ya que recordamos que este año solamente Reddit Online ha sufrido un DLC, o si lo podemos llamar DLC, una actualización grande. Y fue la de Blood Money, donde los jugadores, la verdad, no estaban muy satisfechos con esa actualización. Porque literalmente era más de lo mismo. Era más de lo que ya teníamos introducido en el juego. No daba mucha vida larga al juego. Era jugarlas y al carajo, me voy a casa. De ahí a que la base de usuarios de Reddit Online ha decidido acampanar en Twitter para expresar su frustración ante la falta de contenido. Un descontento que se va enfianzando sobre todo después de que GTA Online no pare de publicar DLCs, el último The Contract. Fue el último DLC para GTA Online. Sin embargo, Reddit Online, únicamente, recibe actualizaciones semanales. Que están muy lejos de la complejidad de actualizaciones que recibe GTA. Pero muy lejos. Muy, muy, muy lejos. Muy lejos. Así que, el resumen. La comunidad de jugadores necesita actualizaciones buenas al estilo GTA Online. Con golpes, actividades, nuevas historias, un modo editor, un modo creador, que metan robos a bancos, que metan ranchos. Todo lo que la comunidad ha solicitado a Rockstar desde el puto momento cero que salió la beta. Y Rockstar no hace caso. Pues bien. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer todos ahora mismo? Tuitear Save Red Dead Online. Lo veis en pantalla. Save Red Dead Online. Compartidlo en el banco. Compartidlo a ir a recoger a vuestros hijos a la escuela. Compartidlo en el dentista mientras se están operando de la muela. Compartidlo en Carrefour, en Mercadona, a donde sea. Donde sea. Compartidlo por las calles. Crear pegatinas. Pegarlo por las farolas. Llamar al presidente Obama y decirle que por favor haga una campaña de Save Off Red Dead Online. O Save Red Dead Online. Lo de off me lo acabo de inventar. Que os jodan. Bueno, me voy a ir despidiendo ya por aquí. Forajido. Como siempre os pregunto. Si te gustó el vídeo y te resultó útil en cualquier momento agradecería muchísimo que pulsarais el botón de like. Y sobre todo, muy importante, si queréis estar al día con todo lo que publiquemos aquí en el canal no olvides pulsar el botón de suscripción con la campana de notificaciones activada. Ya que recuerdo que hablamos constantemente sobre noticias, actualizaciones, guías, trucos, consejos e incluso filtraciones. Y hablando de filtraciones, mañana o pasado subiré un vídeo sobre el posible próximo DLC que se ha encontrado dentro de los archivos del juego. Una auténtica locura. Además, recuerdo que tenéis abajo fijado en los comentarios del vídeo el Discord del canal por si queréis jugar a Red Dead Online con gente de habla hispana. Sea cual sea tu plataforma. PC, Stadia, Xbox o la Switch. Queridos hermanos, también os dejaré el resto de redes sociales abajo en la descripción de este vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!